Gustavo Petro llama crimen de lesa humanidad a falsos positivos. Aquí en Sidvende estamos creando un medio, disruptivo, independiente, alternativo e incluyente, junto contigo, en donde informamos, para que te generes tus propias conclusiones y las expreses en los comentarios de este vídeo, por favor, no te quedes callado, hazlo, de lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, de nada servirá. El mandatario expresó que la justicia no debe ser usada para la venganza sino, a través de la verdad para llegar a un momento de reconciliación social. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este jueves su rechazo a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en pasados gobiernos, asesinando sistemáticamente miles de jóvenes inocentes. El mandatario realizó este pronunciamiento en su cuenta en X, tras la confesión del mayor retirado del ejército Jorge Edwin Gordillo, en una audiencia de reconocimiento de verdad, celebrada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien reconoció que militares colombianos fueron autores de una masacre al asesinar a 303 personas en el departamento del Casanare, este, convirtiéndose estas en falsos positivos. Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de 6.402 jóvenes asesinados por funcionarios de otros gobiernos, denunció el presidente colombiano. En la audiencia, donde se hicieron presentes más de 120 familiares de víctimas, el alto militar se declaró culpable por más de 80 asesinatos ejecutados por miembros del Batallón de Infantería Número 44 Ramón Nonato Pérez, Virno. He expresado que la justicia no debe ser usada para la venganza sino, a través de la verdad para llegar a un momento de reconciliación social. Ahora creo que se puede entender el concepto de Derrida, el filósofo, cuando hablaba del perdón social. Este no proviene del Estado, sino de las víctimas y la sociedad, expresó el jefe de Estado. Asimismo, señaló que las garantías de no repetición se logran no sólo con cambios institucionales, sino con transformaciones de la misma sociedad. En ese sentido, destacó las reformas presentadas al Congreso en materia de derechos universales en el trabajo, en la educación, en la salud y en los servicios públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.